Amigos de Directo y Sin Barrera, hoy estamos de luto. La tristeza nos embarga por la partida física de Don Pastor Londoño Pasos, gran narrador, mejor persona y un ejemplo a seguir. Su legado quedará perenne en el tiempo. Hace algunos días compartíamos con él sus anécdotas, sabias enseñanzas que quedan para todos quienes vienen haciendo las generaciones de relevo en el relato y el periodismo deportivo. Hasta su familia, nuestra más sincera palabra de condolencia y una oración al Dios Todopoderoso por el eterno descanso de su alma. Pastor, se apagó su voz, pero queda su ejemplo. Partió Pastor despidiéndose como lo merecía con los narradores de América, con su profesión que fue toda una batalla de palabras, de creatividad y de cosas maravillosas. El gran Pastor Londoño Pasos estuvo con nosotros. Fue un invitado de lujo hace apenas unos días y creo que esperaba que esa fuera su despedida y al final lo fue. Pastor Londoño, descansa en paz. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Se nos fue el último de los moicanos. Una generación muy bella de narradores, de locutores, de grandes voces. Desde la época de Carlos Arturo Rueda C, Armando Boncada Campuzano. Se nos acaban de ir Gabriel Muñoz López, Joaquín Marino López, Eucario Bermúdez, Alberto Piedraíta Pacheco. Toda esa dinastía, ese ciclo se cierra ahora con el gran Pastor Londoño Pasos. Dame la miel, dámela toda. Una de sus frases que quedan ahí para la posteridad. Mientras estemos nosotros para revivir un poco esos hombres que nos marcaron la luz, la referencia. Pero fue muy bonito poderlo despedir aquí, con los narradores de América. Como si fuéramos un cortejo de mariachi, diciéndole adiós, hasta luego. Como él presentando su testamento, contando su historia, como fue, reconociendo sus aciertos y sus errores, que los tenemos todos. Nos contó, además, cómo hacía él para manejar el buen léxico, que era lo que más nos gustaba de Pastor Londoño. Era como refrescaba el idioma, como lo renovaba. Así que estamos tristes, pero también estamos felices de poderlo, de poderle dar el último adiós, como así lo hicimos en ese programa, al lado de Peláez, de Jorge Eliezer, del Tato Sanín, de todos, Ramón Alberto. Hicimos el último paseillo de este gran relator. El pase para vivir a la rama, imporcemos el sur. Tenemos un homenaje. A partir de este mundo, Pastor Londoño, ese gran narrador de muchas épocas, que marcó un primer lugar de sintonía irrepetible. El irrepetible Pastor, lo tendremos en minuto aquí como homenaje. En el programa que hace menos de un mes, grabamos con él en directo y sin barrera con todos los narradores de América. Te vamos a recordar por siempre, Pastor. Aquí un homenaje sencillo. Con todo cariño, los narradores de América en directo y sin barrera. La verdad, estoy un poco impresionado, ¿no? Porque hace muy poco estuvimos en directo y sin barrera con el gran maestro Pastor Londoño. Me acuerdo como le decía el doctor Peláez, pastoriza. Y como recordaron ellos dos grandes momentos. Yo tuve la fortuna de preguntarle un par de cosas que quería saber de él y nos las contestó. Y la verdad, estoy un poco impresionado, ¿no? Porque estaba en perfectas condiciones. Y ojo, creo que tenía mejor memoria que yo y no estoy exagerando. Bueno, que Dios lo reciba. Si hay un cielo de relatores, allá estará compartiendo con muchos, como su maestro, ¿no? Rueda, Carlos Asturo Rueda. Seguramente están juntos allá también relatando cosas. Un fuerte abrazo para todos mis compañeros y a seguir acá en directo y sin barrera, que lo que pasó con León Andoño nos da más impulso para seguir haciendo buen periodismo. Un abrazo. Se nos ha ido un ícono de la radio colombiana. ¿Quién nos recuerda? Pastor Londoño Paso. Un grande, grande de la radiodifusión colombiana. Esas transmisiones con Hernán Peláez, con Oscar Restrepo Pérez, quien nos recuerda a Pastor. ¡No me la deje ahí, Boricua! Una de las célebres frases de ese extraordinario relator colombiano. La invitación para que esta noche vuelvan a sintonizar directo y sin barrera con el desaparecido hoy, Pastor Londoño Paso. Desde Caracas, Venezuela, para toda la audiencia de Directo y Sin Barrera, reciban el saludo de Jaime Ricardo Gómez, hoy apesumbrado con la ingrata noticia del fallecimiento de Don Pastor Londoño. Un pionero, un grande, un precursor de la radio latinoamericana, y esta noticia de verdad nos embarga con mucho dolor. Me queda en lo personal la inmensa satisfacción de haber pedido compartir con Don Pastor hace unos días atrás este mismo espacio de Directo y Sin Barrera, y eso va a ser un orgullo que lo llevaré por mucho tiempo. Para su familia, para sus amigos, para todos sus allegados, mi palabra de condolencia y siempre Don Pastor en mi recuerdo. Y se nos fue el pastor, se fue el redentor de las ovejas y salió por la puerta grande, como tenía que ser, como lo que fue siempre, como un gran maestro, el gran maestro de la radio, el gran maestro de las comunicaciones. Un hombre que nos dejó muchas enseñanzas, un hombre que nos enseñó a querer la radio, a conocer la radio, a respetar la radio. Pastor Londoño Pasos, Alberto veo uno, veo dos, veo tres, veo cuatro, Alberto veo cinco, y muchos más de los narradores de América que seguiremos viendo a Pastor Londoño en la montananza, que lo seguiremos viendo allá, a la distancia, brillando con luz propia. Don Pastor Londoño Paso, muchas gracias y Dios se lo pague. Muy amable, los que se van retirando poco a poco, no, muy queridos, recordando esa invitación que me han hecho, yo he cumplido hasta donde he podido acordarme de cosas importantes y seguiré atento aquí en los micrófonos para cuando me llamen, cuando me soliciten, ahí estaré. Se nos fue Pastor. Hasta que Dios me lo permita. Se nos fue Pastor Londoño. Se nos fue Pastor Londoño. No, no, no. ¡Gol! Gracias, guys. Gracias, guys.